En el día de la fecha se dictó el autoprocesamiento contra el doctor Ramos, porque consideramos que tenemos los elementos de convicción suficientes como para dictar esta medida. Se lo procesa por la presunta transgresión al artículo 205 del Código Penal. De hecho, ustedes recordarán que fue por el delito de los indagados. Se refiere a quien viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para inserir la introducción o propagación de una epidemia. Tiene una pena de seis meses a dos años. Recordemos que al momento en el que se verificaba por parte de las autoridades sanitarias, la evolución de los hijos del doctor Ramos que se encontraban con COVID positivo, se encuentran con el doctor que no tenía las medidas de bioseguridad que exige la normativa vigente. Es por eso que se limitan las actuaciones y después se encadenó toda la situación de público conocimiento con las internaciones del doctor Ramos y nos tocó a su posterior detención domiciliaria para luego que le dictó el cese de prisión, ¿no? Como todos saben. En el auto de procesamiento es sin prisión preventiva y sí se le traba un embargo por una suma que consideramos que al día de la fecha no es una suma absolutamente imposible. Además, en nada afecta todo el resto de las medidas que se han tomado. Es sin prisión preventiva. De hecho, la semana pasada, el viernes, se decidió que el doctor Ramos quedaba en libertad porque se dictó el cese de la prisión preventiva. Esperemos que estas conductas nos repitan y que sea un llamado de atención para la sociedad y que nos cuidemos todos así de superar lo más rápidamente posible toda esta situación que estamos viviendo.